¿Cuál es la forma más sencilla de enviar tus boletines de noticias, tus newsletters de correo electrónico masivo, de forma gratuita, de forma sencilla y de forma legal? Este es el tercer vídeo de la secuencia en la que te estoy acompañando para ponerte en marcha con Marketing por E-mail. Me llamo Tisha y si no has visto las anteriores, te los dejo aquí debajo del vídeo. En el primer vídeo estuvimos viendo cómo es eso del Marketing por E-mail, cómo va para principiantes, cómo elegimos la mejor herramienta y te conté que la herramienta que yo estoy utilizando es System, porque para mis necesidades y las de mis alumnos es la que mejor satisface todos los puntos que te estuve detallando en el vídeo anterior. En este vídeo te voy a mostrar cómo te pones en marcha para enviar esos correos electrónicos grupales en System. Y si te falta más información sobre este contexto, tienes los demás vídeos de la secuencia. Si no tienes cuenta en System, te invito a que te abras una cuenta gratuita. Utilizando este link, si estás en la parte gratuita no te cambia nada y si más adelante te pasas a la parte de pago, sin ningún costo extra para ti, estás apoyando mi canal. Y si quieres que te ayude en este proceso y que lo veamos mucho más en profundidad, estoy haciendo un reto gratuito en el que puedes participar y vamos a ver todo este proceso, exactamente cómo se hace para que puedas aprender. Te dejo el link aquí también y abajo del vídeo y con mucho gusto te puedo enseñar y acompañar en este proceso para que lances tu negocio de forma sólida. Sin más preámbulo, vamos a irnos a la página de System, vamos a iniciar sesión y vamos a irnos a la sección de correos. En el menú de arriba tenemos pues el panel principal, la sección de contactos y las etiquetas que vayas a estar creando, tus túneles que son tus páginas de venta, tus embudos para ventas online. Y después en la sección de correo electrónico, que es donde nos vamos a centrar en el día de hoy, tenemos los newsletters, que son los emails puntuales, las campañas, que son las secuencias automatizadas de emails y luego por supuesto podemos ver estadísticas. Aquí vemos los últimos emails que yo he estado enviando y las etiquetas que tenía cada uno de estos emails, entonces a quién se le ha ido enviando estos correos, cuántos correos hemos enviado para esta categoría y qué porcentaje de personas lo abrieron y qué porcentaje de personas hicieron clic en alguno de los links o enlaces que metiste dentro del correo. Entonces, ¿cómo hacemos para mandar un email? Voy a ir moviendo mi carita para que no te tape el contenido. Vamos a empezar por crear tu email. Tocamos aquí arriba a la derecha para crear una newsletter, o sea, crear un envío masivo pero puntual de una sola vez y tenemos aquí dos opciones. El editor clásico es simplemente mandar un email de puro texto, sin más complicaciones. El editor visual es cuando le vamos a estar metiendo fotos y haciendo que quede más bonito. Entonces, puedes seleccionar esta plantilla o esta otra, échale un vistazo a ver cuál te gusta más. A mí me gusta especialmente la de la izquierda porque te queda el texto más cortito y es más fácil de leer luego en un teléfono. La línea de asunto es muy importante porque es la que va a hacer que la gente realmente quiera hacer clic y leer tu correo. Así que vale la pena que te tomes un poquito de tiempo en pensar qué línea de texto ponemos ahí. El nombre de remitente, tú podrías elegir cambiarlo. Entonces, aquí podrías estar poniendo tu nombre, mi nombre es Tisha Clements, o poner reto del email, que es el que voy a estar haciendo la semana que viene. Si quiero avisar a mis alumnos acerca del reto, podría cambiar incluso el nombre de remitente. Ahora, reto de email, a mí me gusta ponerlo como asunto simplemente. Y el correo electrónico, si quieres de forma inicial mandarlo así como muy sencillito, sin tener que complicar a nivel técnico, puedes simplemente escribir aquí la dirección del correo. Ahora, si estás usando un correo gratuito como es Gmail, Hotmail y similares, conviene que lo registres primero porque si no, el sistema no te va a dejar enviar correos masivos desde un email público, a no ser que puedas verificar que tú eres el usuario de ese correo electrónico. Entonces, bueno, ese es un pequeño aspecto técnico, pero aquí abajo ves que tienes la opción de hacer preguntas y puedes aquí estar escribiendo cómo autenticar tu correo electrónico. Igual si hay algún problema, te va a salir ahí una línea en rojo que te va a indicar desde ahí mismo cómo modificarlo. Entonces, digamos que el correo electrónico es bienvenidos al reto del email. Y empezamos con esta plantilla de la izquierda, le damos a crear y aquí se ha creado este correo. En el menú de aquí de la derecha podemos editar lo que es el título del email, podemos programarlo y también podemos duplicarlo y compartirlo. Duplicar está muy bien porque una vez que ya tienes montada la maquetación como te gusta, puedes después simplemente duplicarlo y utilizar la misma. Ahora te voy a mostrar cómo queda cuando recién estás entrando. Entonces, en la parte de arriba tenemos de nuevo el asunto del email que es este texto de aquí. Después tenemos el nombre del remitente tal y como lo escribí y el correo del remitente que este es mi correo predeterminado. En la parte de la derecha tienes la opción de agregar un documento adjunto. Hay dos formas de mandar un documento con Sistem. Una es agregarlo al email para que se mande ahí nomás. Y no siempre es la mejor opción porque el documento pesa un poco, ocupa lugar y hay muchas personas que tienen el correo electrónico con poca capacidad porque lo tienen ya bastante saturado. De modo que es más interesante que mandes un enlace para que se lo descarguen, o sea, un link de descarga dentro del email, no como adjunto. De eso podemos hablar más adelante en otro vídeo. Si quieres que te explique cómo se hace, déjame un mensaje aquí debajo, déjame un comentario y con mucho gusto haré un vídeo con esos detalles un poquito más avanzados. Hoy quiero hacerlo como muy sencillito para ti. Aquí vamos a marcar cuáles etiquetas son las que van a recibir ese correo. Toda la gente de tu base de datos debería tener asignado una etiqueta porque si no, no van a recibir los correos. Y si quieres excluir alguna etiqueta porque esa gente no quieres que lo reciba, pues lo mandarías aquí. Por ejemplo, la gente que ya compró tu curso no quieres que reciban el email de promoción para el curso. Por ejemplo. Entonces tocamos aquí para modificar el contenido del email. Y como ves, el email es este cachito más en blanco que vemos centrado y eso está muy bien para que sea fácil de leer en el teléfono. Aquí arriba tenemos el logotipo. Entonces el logotipo es una imagen y si tocamos en ella, aquí a la izquierda, vamos a poder cargar el archivo. Así que voy a borrar esta imagen y voy a meter aquí otra imagen diferente. Puedo subir o hacer un upload de cualquier imagen que yo tenga, pero en este caso voy a simplemente buscar mi logotipo, Tisha Clements. Y lo interesante aquí también es que, esto es una ventaja que tiene System, que no tiene Callabi, aquí mismo tienes para modificar el tamaño de la imagen. Evidentemente así está súper grande, lo vamos a poner así a ojo como nos parezca más adecuado. Bien. La sección central tiene segmentos de texto que lo puedes ir editando y esto funciona muy similar a cómo funciona Canva o cualquier editor de texto. De nuevo, si quieres que vaya mucho más en detalle contándote esto, déjame un mensaje abajo para que te hable más de los parámetros de cómo editar dentro de System, pero para la mayoría de las personas esto va a ser bastante sencillito. Y aquí a la derecha ves que tienes la opción de tocar. En la sección verde vas viendo la sección verde es esta cosa más grande, la sección naranja es esta sección más chiquita y este icono es el cubo de la basura, entonces podemos eliminarlo. ¿Quieres eliminar este elemento? Sí, entonces podemos ir sacando si no queremos estas cosas. Y aquí tienes para poner una línea de separación e ir configurando tu correo electrónico. Digamos que queremos empezar por aquí y vamos a meterle un poquito de texto en la fase inicial para darles la bienvenida y empezamos a escribir. Qué cosa guay, qué cosa súper buena tiene el tema de hacer marketing por email es que cuando la gente se suscribió te ha dicho cómo se llama. Si les has preguntado el nombre, has registrado cómo se llama esa persona y aquí podemos seleccionar un sustituto dentro de este menú y ponemos el nombre. Al marcar aquí el nombre te va a quedar aquí hola, first name y este es este paréntesis con curvitas lo que significa es que ese sector va a quedar cambiado por el nombre de la persona. Si se llama Cristina va a salir hola, Cristina. ¿Ok? Bien facilito. Y aquí podemos poner aquí viene mi nuevo boletín informativo. Esto ahora está puesto con el texto en el centro. Si lo quieres cambiar ves en la sección de la izquierda puedes estar modificando que el texto esté a la izquierda que esté centrado que esté a la derecha y también de qué tamaño lo quieres el texto. Podemos aquí marcarlo y cambiarlo de tamaño. Aquí está en tamaño 20 lo puedes poner en tamaño 18 le puedes poner en negrita lo podemos cambiar de color y ponerlo de color morado por ejemplo. Puedes jugar con esto bastante y lo mismo hacer así títulos y editarlo para ponerlo bonito. Puedes también meter un botón y ves en la sección de la izquierda que tienes la opción de poner columnas de poner un botón para que la gente pueda tocar e ir a algún lugar específico y bueno finalmente firmarlo y enviarlo. Así que no me voy a meter ahora demasiado en editar esto simplemente vamos a guardar los cambios y salir y aquí vas a ver volviendo a la página inicial pues lo que decíamos tenemos el asunto el nombre de remitente el correo el mensaje de aquí el email que hemos escrito en la parte de la derecha qué etiquetas van a recibir esta información y después la cosa súper interesante es cuando damos a guardar y programar la newsletter tenemos que elegir aquí una etiqueta no me va a dejar mandarlo sin etiquetas digamos que son las personas del reto del email los que van a recibirla no les voy a mandar esto evidentemente hay que editarlo pero damos ahora a guardar y programar y aquí tenemos la opción de enviarlo ahora o de enviarlo en una fecha determinada y esta es otra cosa estupenda que tiene lo del marketing por email porque tú puedes estar programando por ejemplo si tienes una pequeña campaña digamos esta semana hay promociones especiales hay bogos o estás lanzando un curso estás haciendo un reto puedes programar este email sale el lunes este email sale el martes este email sale el miércoles y de una tirada te has sentado y escribes todos los emails juntos eso es súper práctico yo la semana pasada estuve dando una conferencia ante 7000 personas en Portugal y pude programar los emails que quería que llegaran a mis clientes así que aunque yo estaba fuera haciendo otras cosas en Portugal estaba recibiendo mis correos electrónicos como si yo estuviera en casa trabajando en mi oficina tranquilamente de modo que una vez que elegimos una fecha tocamos programar y el email se va a enviar en la fecha que tú indicaste bueno confío que esto te haya parecido súper interesante súper práctico de nuevo sistema es una herramienta que me encanta tienes todo en uno es súper fácil de usar y es la herramienta que estoy utilizando ahora que estoy enseñando más sobre cómo trabajar online para mí el marketing por email es una parte crucial de que tengas un negocio sólido y por eso lo estoy recomendando tanto tengo casi 200 alumnos que han aprendido conmigo sobre cómo trabajar en redes sociales y siempre les digo por favor no tengas todos los huevos a la misma cesta no tengas solamente Instagram solamente Facebook porque si te pasa algo con esa plataforma luego no puedes hablar con tus clientes y lo bueno del marketing por email es que al menos un 20% de la gente que le mandaste el email lo van a ver mientras que en redes sociales tú publicas algo y a lo mejor es un 5% de la gente o menos los que siquiera ven esa publicación de modo que esta es una parte importantísima para tu herramienta de negocio y estoy haciendo más formaciones de esto tienes el reto del email que lo estamos haciendo será en mayo de 2023 probablemente lo voy a seguir haciendo así que asegúrate de registrarte por email para que te avise de las próximas promociones y también voy a estar enseñando un curso de cómo montar todo esto cómo montar digamos tu trabajo realmente sólido online para que puedas tener grados de libertad para que trabajar desde casa no sea estar colgado de las redes sociales publicando a todas horas que puedas tener esos contenidos siempre verdes y llevar a esos contactos que a lo mejor los captaste por redes pero llevarlos a tu base de datos de email para que puedan realmente ver tu información y tomar una decisión de si quieren comprar contigo o no así es como llevo trabajando por años eso es lo que me ha llevado las seis cifras de ingresos online y lo que me ha permitido vivir en el bosque en Suecia hablando con gente latina de 40 países del mundo si no fuera por internet y estas herramientas no lo podría haber hecho así que bueno espero que esto te haya resultado útil asegúrate de suscribirte aquí a YouTube si no lo has hecho aún y nos vemos en próximos vídeos y si no has visto los vídeos anteriores de esta secuencia aquí te dejo la lista de reproducción de todos esos vídeos para que puedas verlos todos juntitos